Yo te fui fiel y te amé como nadie te ha amado Yo te amé, yo te amé, yo te amé Yo te fui fiel y te amé como nadie te había amado Yo todo te vi, te di mi cariño para que supieras que no estabas solo Pero me tuve que ir porque no te quería desumbrir, porque no te quería herir Por eso es que me tuve que apartar aunque sabía que tú eras para mí Pero tú sabes que todo mi amor te lo di y siempre te fui fiel y te amé como nadie te ha amado Yo te fui fiel y te amé como nadie te ha amado Yo te fui fiel y te amé y te amé y te amé como nadie te ha amado Yo te amé como nadie te ha amado Yo todo por ti lo había borrado Atrás había dejado todo el pasado, no había importado Muchas veces personas querían estar a mi lado Pero yo les decía que eres y yo me había enamorado Y es por eso que te fui fiel pero me tuve que apartar, no tuve que alejar porque no te quería Yo lastimado porque sabía que tú también habías sufrido tu pasado Porque no me quise ir, no tuve que hacer para que no te fueran a latir Pero yo te amé como nadie te ha amado Yo te amé, yo te amé, yo te amé, yo te amé Yo te amé como nadie te ha amado Yo te amé, yo te amé, yo te amé Y en tantos lugares donde ibas siempre me decían Que por ti tan solida que por ti no tenía nadie Pero siempre cuando lo mencionaba que si yo quería estar con alguien Yo siempre yo les decía que era a ti a quien yo quería Yo te amé como nadie te ha amado Pero quiero que entiendas que yo también estaba sufriendo Ya el dolor me estaba consumiendo Pero tenía que apartarme porque a personas que por mal me querían causar Y no quería quemar, así te vayan a hacer Yo por eso que no me tuve que apartar para poderte proteger Para que nada malo te pueda pasar Yo te amé, yo te amé, yo te amé, yo te amé Como nadie te ha amado, yo te fui bien Yo te fui bien, yo te amé, yo te amé Como nadie te ha amado Yo te amé, yo te amé, yo te amé Yo te fui bien Amado ¡Ahhh!